Buenas noches a todos, gracias por estar. La verdad que da gusto ver tanta gente acompañándonos. Es un gusto para todos los que estamos acá y para mí en particular ver tanta gente joven también, que la verdad que es un gran valor que ha sabido aportar José Luis a su manera de trabajo. Yo creo que agradecer en primer término al gabinete de gobierno municipal que ha estado estos cuatro años, que ha sido un poco el que nos ha puesto acá por el trabajo que han hecho todos, porque la verdad que es muy emelado y son gente de acción, que por ahí no son tanto de palabra, nos toca hoy hablar a otros, pero la verdad que han trabajado muy bien y han hecho un gran trabajo y todavía queda trabajo por hacer, que estoy seguro que lo vamos a terminar muy bien. Y eso hay que agradecerlo en primer término porque nos llevaron a un gran puerto, han hecho un gran trabajo. Segundo, decir que agradezco mucho al partido, al PRO, que es a quien me toca representar hoy, que estamos totalmente integrados en esta gestión de gobierno y afortunadamente también en esta lista. La verdad que nos sentimos muy cómodos trabajando juntos, encontramos un modelo de gobierno y todos saben que el PRO es un partido más nuevo, pero que siempre ha tenido espacios y que siempre nos han dado un lugar importante en la toma de decisiones y es muy bueno agradecer. En primer lugar, al propio partido que nos eligió junto con Mariano para que estemos en esta lista y también a la gente que nos dio ese lugar. Así que a todos ustedes, José Luis, especialmente muchas gracias por la confianza. Y por último, decir que espero que seamos todos un gran equipo estos meses que tenemos que encarar esta campaña, que tenemos que mostrar todo lo que se ha hecho a todo nivel, las cosas buenas, que estoy seguro que nos unen un montón de cosas y un montón de resultados que podemos mostrar y que tenemos que hacerlo, que tenemos que hacerlo muy confiados, porque la verdad que es un gran trabajo el que se ha hecho, se han sumado cosas muy buenas a la política y lo tenemos que seguir mostrando y seguir ejercitando todos los días. Así que esta alegría que tenemos todos hoy me parece que es fruto de un trabajo bien hecho y con esa confianza tenemos que recorrer todos al arillo y convencer a la gente de que vale la pena el esfuerzo, de que vale la pena sumarse y de que nos quedan cuatro años de un gran trabajo por delante. Muchas gracias. Gracias.